Muy bien jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien de salud, que es lo más importante en estos momentos que seguimos en pandemia. Recordar que la salud siempre es lo más importante, por eso hay que cuidarse, seguir, no pensando de que el virus ya se fue, de que ahora todo es normal, que ya puedo hacer mi vida normal, sin mascarillas, juntarme a las personas, tomar el mismo vaso, no, 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 esas cosas todavía no pasan, todavía no cambian. La COVID todavía sigue, va a seguir, inclusive ya es una nueva variante MUNO, que está en Colombia y Brasil. Mientras no se haga una unidad de rebaño, mientras no se controle esto bien, las cepas del coronavirus, o también coronavirus, como quieras llamarlo, o la COVID-19, este, van a estar con ese problema, ¿no? Que van a seguir mutando. Cada vez las mutaciones son un poco más complicadas, en este caso de que son mucho más contagiosas, ¿no? Y son mucho más mortales también. Así que hay que seguir cuidándonos, esperemos que no lleguen a esa nueva variante MUNO por acá, a Perú. Pero está cerca, ¿no? Nuestros países vecinos, tanto Colombia como Brasil, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Comenzamos. Estamos en Institución Educativa Particular Santa Ana Ingeniería. Otro día que es el colegio de la universidad, ese no es problema, no es tradición como institución. Ha sido el examen de San Marcos, entonces usted también ya vaya pensando que va a postular. Y por ahí sí que va a San Marcos. Recuerda que el ingreso puede ser posible, ¿no? Estamos en esta clase de virtuales videoconferencias. Recuerda que somos líderes absolutos en el cono norte, Lima Norte, Colegio Santa Ana, como quiera llamarlo. Soy el profesor Jalobos Agrippín, el curso es Química, y el tema es Estequiometría 1, o simplemente Estequiometría. Estequiometría. En Estequiometría, recuerda que Metría y Medina son relaciones, no relaciones que hay, tanto en la parte cualitativa como en la parte cuantitativa. Cualitativa es la cualidad que tienen las sustancias para formar reacciones, y cuantitativa es la cantidad. Un momento, por favor, ya sabe que llega temprano. Muchas gracias. Así que empecemos. Vamos con Estequiometría. Primero, definición. Ustedes deben saber que es el estudio cualitativo y cuantitativo. Como te dije, cualitativo, cualidad, cuantitativo, cantidad. ¿Ya? No te olvides eso, que es muy importante. Vamos a echar por acá donde me dicen. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? De las masas y los volúmenes, no se olvide. Entre los reactantes y productos. Recuerda que en una reacción química siempre hay reactantes y productos, ¿no? Eso no te olvides nunca. Vamos por acá. Y vamos con las leyes ponderales. Ley de la conservación de las masas. Primero, enunciada por el químico francés Antoine Labiosier. Acuérdate. O Antonio, ¿no? Como lo quieras conocer. Él estableció lo siguiente. Que en toda reacción química, la masa total de los reactantes debe ser igual a la masa de los productos. Sustancias finales, ¿no? Que se obtienen cuando reaccionan las sustancias iniciales. Es un momento, por favor. Ya sabe, llega temprano. Si no, ahí está el problema. Buenos días. Es decir, que la masa no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Eso lo dijo mi amigo Antoine o Antonio Labiosier. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de reactantes y productos. Va a haber una ecuación química. Ahí está mi amigo Antoine Labiosier. Muy bien. Sigamos. También hay leyes ponderales como la ley volumétrica. Se aplica para sustancias gaseosas o para lo que es gases. No te olvides. Fue propuesta por Gay-Lussac en el año 1808 y establece que las mismas condiciones de presión y temperatura, que son las variables de estado, gaseoso. Existe la relación de combinación entre los volúmenes de las sustancias que reaccionan, es constante y definido. O sea, los que reaccionan, va a ser una simplemente volúmenes constantes y definidos. La cual se puede expresar en número de moles o unidades de volumen. Excelente. Te presento a mi amigo Gay-Lussac. Excelente. Continuamos entonces. Muy bien. Vamos a ir a ingreso un momentito. Al ingreso por ahí. Muy bien. One moment, please. Un momentito. Acá pongo que tu voz está, ¿no? Ah, no, acá está. Un momentito. Un momentito, por favor. One moment, please. Ya está. Creo que estamos todos. Todos los lados están. Ya está. Un momentito. Ya está. Ya está. Muy bien. Muy bien. Acá está Fabián Carrasco. Hay que llegar temprano, por favor. Muy importante. Muy bien. Entonces, antes de comenzar nuestros ejercicio de aplicación, recuerda que vamos a hacer nuestro organizador visual. Lo que nos ayuda a resumir todo lo que hemos hecho, además, para las personas que necesitan subir su promedio en las prácticas futuras que van a venir porque van a ser máximo cuatro prácticas, te va a ayudar para que puedas subir tu nota. La única manera, o también es tu evaluación, no hay otra forma, solo presentando los analizadores visuales. Que no es opcional, perdón, es opcional. O sea, si te quieres quedar con tu nota, no hay otra forma, es tu decisión. Siempre he dicho que las decisiones son tus responsabilidades, ¿no? Cada decisión que usted tome hay una consecuencia que puede ser, vamos a ponerle positiva y negativa. Y esas decisiones que tú tomes te van a hacer que una persona tenga o alcance la madurez en todo ámbito, en todo ámbito. Muy bien, vamos con este que me te digo. Primero, nosotros hemos hablado, y vamos a ponerlo así, de algunas leyes, como la famosa ley de relación de las masas, de actual labio 100, y leyes volumétricas, como de mi amigo Gailio Sanz. Todos tenemos que saber esto, que esto ocurre de la siguiente manera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ponerlo así, según la reacción. ¿Sí? Según la reacción. Supongamos dos puntos. Tengo una reacción. Sustancias A, más la sustancia B. Esto me va a dar una sustancia C, más la sustancia D. Ya está ahí, perfecto. Ya está. Esa es mi reacción. Perfecto. Esta reacción, usted va a tener que hacer un balanceo. Un balanceo por tanteo. Donde acá vas a obtener los coeficientes estequiométricos. A ver, déjame ponerle con rojito, para que se diferencie. Le voy a poner M, minúscula, toda minúscula. Ahora, M, N, ahorita lo corregamos, ¿ya? P y Q. Y ahorita lo muevo. ¿Ya? Yo sé que no va a dar ahí, pero ya cuando lo movamos se va a notar. Y ahora sí. Ahí lo veo. Es M. Vamos a ponerlo más arribita, a ver, acá. M, N, P y este va por acá. Y Q. Y ahora sí. Esos son los famosos coeficientes estequiométricos. Vamos a jalarlo entonces. Lo voy a repetir, a. M, N, P, E, Q son los coeficientes estequiométricos. Y nosotros, para esos coeficientes estequiométricos, vamos a tener que aplicar el método del tanteo. Porque es importante que usted me conozca los coeficientes estequiométricos, porque con eso se va a trabajar. Hoy día vamos a hacer una relación mol-mol. A ver, esto vamos a tratar. Creo que alcanza. Recordando, recordando, recordando. Que a él, vamos a ponerle con azulito. A él, vamos a ponerle más delgadito. No vamos a diferenciar. A ver, a él se le va a llamar reactantes. Y a estos dos se le va a llamar productos. ¿Cuál es eso, por favor? Vamos a ponerlo más chiquitito. Repito, ellos son los reactantes. Porque reaccionan. Y ellos son los productos. Lo que se obtiene. Y ya está. Excelente hasta ahí. Entonces nosotros vamos a trabajar con los coeficientes estequiométricos. Pero para trabajar con estos coeficientes estequiométricos, que lo voy a encerrar por acá. Vamos a cambiar esto de grosorio. Un momentito, por favor. Vamos a borrarlo. A ver, para cambiar la grosorio. Hay que ser ordenado. Eso es lo que yo te digo. Tratar de ser ordenado. A ver. Vamos a ponerlo así. M, N, P, P y Q. Vamos a ponerlo acá. A ver. A ver. Él. 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 Y él. Marcelo Bolaños. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Por qué tan tarde? Espero que no sea problema. Así vamos a ponerlo acá. Todos estos son coeficientes estequiométricos. Y hasta ahí lo vamos a encerrar. Excelente. Y ahora sí. Buenos, 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 buenos. Recuerda, llegar temprano es muy importante. Ahora sí. De esos coeficientes estequiométricos. Ya estaba mi amigo Marcelo Bolaños. José, buenos días. Bueno, bien. Quiero que llegue temprano, por favor. Gracias. Usted va a tener que saber dos cositas importantes. Primero. Vamos a ponerlo con rojito. Me vas a tener que balancear. Profe, ¿cómo? Ah, el método del tanteo. ¿Se acuerda cómo era el método del tanteo? Vamos a ponerlo por acá. Método del tanteo. Tanteo significa tantear. Usted me va a tantear. ¿Ya? El balanceo. ¿Sí? De ecuaciones. Por. Vamos a ponerle método. Método del tanteo. Vamos a ponerlo con negrito. Ahora sí. Y ahí este balanceo por método del tanteo sigue una secuencia. Que es recomendable. No siempre usted lo va a usar, pero se recomienda. Recuerda que tantear significa probar. Tú tanteas algo, estás probando. ¿Ya? Vamos a poner primero. ¿Ya? Ya segundo. Tercero y cuarto. Lo voy a repetir. Ponemos acá, ¿no? Primero. Un número mejor. Primero se recomienda. El segundo. El tercero y el cuarto. En ese orden va, pero se te recomienda. No es una ley. No está especificado ningún libro. Nadie lo dijo. Es una recomendación. Primero. Se te recomienda balancear los metales. Primero metal. Luego se te recomienda los no metales. No metal. Tercero, el hidrógeno. Repito, hidrógeno. Y por último, el oxígeno. Ya está. Excelente. Muy bien. Ese es por el balanceo, por el método del tanteo. Que es tantear. Que me va a tantear. Y el otro caso. Recuerda que hoy día vamos a hacer la relación mol-mol. Pero existe el tipo de relaciones así, ¿no? Que vamos a borrar por acá. Existen relaciones, como te dije, ¿no? Relación mol-mol. Relación masa-masa. Y relación volumen-volumen. Entonces va a haber relaciones. O lo voy a repetir. Mol-mol. Hoy día vamos a hacer esto. Ya. También hay volumen-volumen. Y también vamos a hacer hoy día esto, ¿no? Pero también hay relaciones masa-masa. Que eso lo vamos a hacer la próxima semana. O masa-mol también. Vamos a llamarlo así. Muy bien. Ahora sí. Todo suyo. Usted lo puede copiar. Me avisa. Para continuar. Ya. Estos organizadores se te van a pedir al final del mes. Ahora no. No te lo mantienes. Por eso que no lo estoy revisando. Al final del mes no se te va a pedir. Mucho cuidado. Muy bien. Ahora sí, cópilo, por favor. Vamos a trabajar con los coeficientes estequiométricos. Vas a balancear por el método del planteo. Lo que vamos a hacer en esta primera relación. Muy bien. Ya que es sencillo. Que no es difícil. Oye, me avisa, por favor. Vamos a darte un par de minutos. Vamos a darte cinco minutos, ¿ya? Es lo suficiente. Para que usted pueda. Simplemente. A ver eso, ¿ya? Me avisa cuando acabe. Sí. Vamos a darte un par de minutos. Me avisa, por favor. Vamos a darte un par de minutos. Bien. Bien. Gracias. 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 Muy bien. Continuamos. Creo que ya todos lo vamos a copiar. ¿Sí? ¿Ya estamos ya? ¿Sí, no? Excelente. Vamos a comenzar entonces. Ahora sí. Con eso vamos con los ejercicios. Recuerda, vas a balancear y vas a hacer la relación mol-mol. Y en relación mol-mol trabajas con los coeficientes de teclamétricos que son el resultado del balanceo. Eso es muy importante, ¿ya? A ver. Dice 8 moles de gas propano. Ya, acá tengo las moles de gas propano. Me dicen 8 moles, ¿ah? De gas propano. ¿Está bien? 8 moles de gas propano. Perfecto. Este es el propano. Combustionan en forma completa, ¿no? Hallar las moles de oxígeno y despiden las moles de oxígeno necesarias. A ver, esta es la reacción, ¿no? Yo en la evaluación te voy a dar la reacción. Lo primero que vas a hacer es balancear. Recuerda, ¿no? Primero comienza por los metales. Si es que no hay, sigue los no metales. Tercero hidrógeno y cuarto oxígeno. Repito, esta es una recomendación. Usted puede comenzar por donde quiera. Recuerda que tantear es intentar. ¿Sí? Intentar. Es una recomendación. ¿Que ayuda bastante? Sí, ayuda bastante. Por ejemplo, yo no veo metales. Yo veo no metales. ¿Quién es el no metal? El carbono. Tres carbonos. Y acá simplemente yo veo uno. Y usted lo va a balancear tanto los reactantes como los productos. Si acá hay tres y acá hay uno. ¿Qué número multiplicado por uno me da tres? Acá le pongo tres. Entonces hay tres por uno, tres carbonos. Por hidrógenos. Hay ocho. Y acá hay dos. Al menor. ¿Por cuánto lo multiplico por el que me dé ocho? Por cuatro. Ya tengo ocho hidrógenos aquí en los productos, ocho hidrógenos en los reactantes. Ahora quiero que mires. Este tres multiplica al dos. Y este cuatro multiplica al uno que está acá. ¿Cuánto es tres por dos? Seis. Seis más cuatro, diez. Y acá tengo dos. ¿Por cuánto lo multiplico para diez? Por cinco. Hasta ahí. ¿Me entendió? Porque si tú balanceas bien, tienes el ochenta por ciento del problema. Si lo balanceas mal, no te va a salir el problema. ¿Entendió? ¿Qué quiere decir, profesor? Que en los reactantes, que son los que están acá, la cantidad de, vamos a llamarlo así, elementos que hay en los reactantes o átomos, tiene que ser igual a la misma cantidad que hay en los productos. Recuerda que la cabecita me señala los productos, la colita, los reactantes. ¿Qué es eso, profesor? Si acá hay tres carbonos, tres carbonos. Ocho hidrógenos, cuatro por dos, ocho hidrógenos. Diez oxígenos, tres por dos son seis. Cuatro por uno, cuatro. Seis más cuatro, diez oxígenos. ¿Entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Hablen o caen para siempre? ¿Todo está bien? Pregunta. Todo claro, profesor. Si usted balancea mal, tu respuesta te va a salir mal. Profesor, si no se balancea, no vas a poder hacer ningún problema de estequiometría. Una vez que tiene eso, me va a poner dos situaciones. Estequiometría y problema. ¿Cuándo es estequiometría? Cuando te dice la reacción. Problema, lo que me dice tu enunciado. Por eso es que yo he pintado ocho moles de propano y hallar las moles de oxígeno. Quiere decir que interviene el propano con el oxígeno. ¿Quién es el propano? Él con él. Profesor, lo demás, lo demás no te importa. ¿Por qué? Porque no entran en la reacción, no me dicen nada. Entonces yo voy a comenzar primero por estequiometría. Estequiometría es lo que me dice la reacción. ¿Cuánto de propano hay? Acá te dice que hay uno, ¿no? Y acá está. ¿Cuánto de oxígeno hay? Acá me dice que hay cinco. Allá, excelente. Hasta ahí todo claro. Ahora me dice el problema. Ocho moles de propano. Combustión a hallar las moles de oxígeno. Entonces yo tengo el problema, me dice. Ocho moles de él. ¿Cuántas moles de él voy a hallar? Acá le pongo X. Porque eso es lo que voy a hallar. ¿Qué hago ahora? Unas pita. Regla de tres siglos. O si no, me hace proporciones. ¿Uno por cuánto me da ocho? Por ocho. Si acá lo multiplico por ocho. Al otro lado también. ¿Por cuánto lo multiplico? Por ocho. ¿Y cuánto es cinco por ocho? Cuarenta. Si es que no, el que multiplica X divide. Acuérdate. Y esto se multiplica como una ecuación, ¿no? X es igual al que multiplica X pasa a dividir una mol. El rib es ocho mol por cinco mol. Se va mol con mol. ¿Cuánto es ocho por cinco? Cuarenta. ¿Cuánto es la respuesta entonces? Cuarenta. ¿Entendió o no entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Profesor, ¿por qué no entra el CO2 y el H2O? Porque no te dice nada la reacción. Estequiometría. Lo que me dice los coeficientes de la reacción. Problema. Lo que me dice el enunciado. ¿De dónde sale ocho? Acá te dice ocho moles. ¿De dónde sale X? Porque vas a hallar las moles de oxígeno. ¿De dónde sale uno? De tu reacción estequiométrica. ¿De dónde sale cinco? De tu reacción estequiométrica. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Preguntas? 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 ¿Todo claro? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Vamos con la dos. Nuevamente, 100 moles de metano. Metano es un conocido, no un hidrocarburo conocido, producto bueno, un alcalde derivado del petróleo. Combustión en forma completa. Allá las moles nuevamente de oxígeno. Bueno, solamente me piden oxígeno. La reacción es la siguiente. Ahí está. Excelente. Esa reacción la voy a poner más grande abajo. Listo. Voy a balancearlo. Profe, ¿acá hay metales? No, no hay metales. El carbono es no metal. Un carbono, un carbono. Está balanceado. No lo multiplique por nada. Hidrógenos. Acá hay cuatro y acá hay dos. ¿Por cuánto lo multiplico? Por dos. Ya está. Pero él no solamente multiplica el hidrógeno. Acá también multiplica. Al oxígeno. Dos por uno, dos. Más dos que hay acá, cuatro. ¿Por cuánto le pongo acá? Por dos. Para que ya esté balanceado. Ahora sí. Profe, lo que falta le pone uno porque se sobreentiende que es uno. ¿Qué has hecho? Tus coeficientes estequiométricos. Segundo paso. Pones E de estequiometría, P de problema. Profe, puedo poner primero problema, después estequiometría como usted quiera. No importa el orden. Pero usted me pone esas dos situaciones. ¿Quién interviene? Metano con el oxígeno gaseoso. Lo demás no te interesa. Ahora sí empezamos. A ver. Vamos a comenzar. A ver. Estequiometría me dice, ¿no? Una mol de él. De metano. Existen dos moles de oxígeno. La pregunta. En cien moles de metano. ¿Cuántos habrá? ¿Qué te he dicho? Proporción. ¿Cuánto es uno por cien? Cien. Y si lo que lo multiplico por cien al otro lado también. ¿Por cuánto lo multiplico? Por cien. ¿Cuánto es dos por cien? Doscientos. Profesor. No me gustó así. Ya. Hazte unas pitas. Bueno. ¿Qué significa pitas? Él por él. Y él por él. Que multiplica x divide. Así será, ¿no? Uno. Es igual sobre cien mol por dos mol. Se van las moles. ¿Cuánto me queda? Dos por cien. Doscientos. Se acabó. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Le voy a poner acá más servito de cien. No. Me gusta que se vea. No. Preguntas. ¿Te sientes bien? Ya no eres el mismo. Las cosas han cambiado para ti. Fácil. No es tan complicado. Está magnifique. Está sencillo. Muy bien. Entonces, hasta ahí no hay problema. No problem. No problem. Vamos a continuar. A ver. Vamos a continuar. Muy bien. A ver. ¿Qué volumen de CO2 a 1,64 moles y 127 grados Celsius se forman en la combustión de 0,4 mol de gas acetileno? A ver. Vamos por partes. Me piden el volumen del CO2. Ya. Esto es una presión y una temperatura. Y me dan 0,4 mol de gas acetileno. Ya. Eso es un problema un poquito más subido de tono. Si no hay problema. No hay problema, Piero. Si lo acepto. Te acepto. No te preocupes. A ver. Vuelvo a repetir. Yo te voy a aceptar a cualquier hora que usted ingrese. Pero recuerda que si ingresas tarde, te voy a poner tardar. ¿Sabes? Ahora. Si usted me justifica, profesor, que yo no pude pronunciar cuando estuve mal. Yo. Te puedo poner una observación. Eso también lo hace con su tutor o tutor. Para que se une con Dios. Nada más. Acá se ve la parte honestidad. Hay que ser honesto. Ahora. Si usted no tiene nada que decir. Y se queda con la tardarse. Pero acá va a ingresar siempre. No. No hay problema que, profe, tú no me vayas a ingresar. No. Olvídate de eso. Usted siempre va a ingresar. A ver. ¿Cuál es la reacción de esto? Esa es la reacción. Bueno. Va a tener que balancearlo. Profe. Acá hay dos. Acá hay uno. ¿Por cuánto lo multiplico? Al ojo, ¿no? Por dos. No hay metales. Ya. Acá hay dos hidrógenos. Y acá hay dos. Se puede decir que está balanceado. Pero mira. Este dos multiplica acá. Hay cuatro. Y eso me entiende que acá hay uno, ¿no? Él lo multiplica acá. Uno por uno, uno. Si tú vamos a hacer matemáticamente. Si acá hay cuatro. Y acá hay un oxígeno. ¿Cuánto en total de oxígenos hay en los productos? Que son los que están al lado de acá. Cuatro más uno es cinco, señor. Y acá quiero que veas tu matemática. ¿Qué número multiplicado por cinco? Perdón. Por dos me da cinco. ¿Qué número multiplicado por dos? Dos coma cinco. Dos coma cinco. Eso lo pones en fracción. Que sería cinco metros. Ok. Los coeficientes estequiométricos son números enteros. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Esto sale en tu video porque lo voy a borrar. Todo lo vas a multiplicar por el denominador que te está quedando. Si hay más denominadores, saca su mínimo como múltiplo. ¿Qué quiere decir? Con todo esto, usted me lo va a multiplicar por dos. Y si usted multiplica todo esto por dos. Vamos a decir que después voy a borrar esto. Usted va a hacer lo siguiente, ¿no? Dos por uno, acá hay dos. Dos por cinco medios, ¿quién se va? El dos, pues. Claro. ¿Cuánto es dos por dos? Este se convierte en cuatro. ¿Y cuánto es dos por uno? Dos. Este se convierte en dos. Ya está. ¿Te diste cuenta? Nada complicado. Eso se hace siempre y cuando te salga una fracción. Nunca me pongas decimal porque no se pone decimal, se pone fracción. Listo. Ya está balanceado. Voy a borrar esto. Que ya sabes de dónde sale. Porque lo multipliqué por dos. Eso está en tu video. Y ahora sí ya está balanceado. Con prueba, pues, ¿no? Cuatro carbonos, cuatro carbonos. Cuatro hidrógenos, cuatro hidrógenos. Cinco por dos, diez oxígenos. Cuatro por dos, ocho. Dos por uno, dos. Diez oxígenos. Ya está balanceado. Listo. A ver, voy a hacer este que me tiene problemas. Pero ¿quiénes intervienen? Intervienen en el CO2. ¿Sí? Me piden el volumen de CO2, ¿no? Y el acetileno. Nada más. No veo que intervenga otro. Esta equeometría. Dos moles de él. Me trabajan con cuatro moles de él. Ya. ¿Problema? Ah, ya. Me piden, obviamente, el 0,4 mol. De él, ¿cuántas moles habrá? Perfecto. Acá está, 0,4 mol de él. Haza espita acá. Acá multiplica, espita él. Y él multiplica el. Profe, si es proporción. Ya un número multiplicado por dos que me dé 0,4. Sería 0,2. Si usted quiere hacerlo así por proporción. Si acá lo multiplico por 0,2. Al otro lado también multiplícalo por 0,2. Si no, hace espita. El que multiplica x divide. ¿Qué he hecho yo? Se van, se van. Acá se va mitad y mitad. Sería dos. ¿Cuánto es 0,4 por 2? 0,8. Y repito. Si quiere hacerlo en proporción. Hace lo mismo. Multiplica por 0,2. Ya está. ¿Profe, la respuesta? No. No me están pidiendo eso. Me están pidiendo su volumen. A ver. Tengo el número de moles. Tengo la presión. Y tengo la temperatura. ¿Qué se usa? Para esos casos, usted debe usar pavito ratón. Ahí está. Presión. ¿A qué es igual? 1,64. El volumen. Perfecto. Si esto está en atmósferas. R toma un valor. ¿Qué valor toma? En gases. 0,082. Acuérdense de esos datos. Clase de gases. Ya está. ¿Por? Profe, ¿por qué sale 400 la temperatura? Porque recuerda que en Celsius, ¿cuánto se le suma? 2,73, pues. ¿Cuánto es 123? Perfecto. Para pasarlo a Kelvin. Siempre en gases, debe estar en Kelvin la temperatura. Y 0,8 los moles. Bueno, esa es una matemática agresiva. Esto te va a salir así, ¿no? A ver, ¿qué he hecho yo, pues? Yo he multiplicado todo esto de acá. Y esto te sale 26,24. Entre 1,64 sale 16 litros exactos. Y esa es la respuesta. ¿Entendió o no entendió? ¿Sí? Hemos usado pavito ratón para ese problema. Ah, mira, un problemita ya más simpático. Más agresivo. Pavito ratón. También lo llaman para vivir trabaja, ¿no, Robes? Para vivir trabaja, ¿no, Robes? Pavito ratón. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ya, eso es un problema universitario. ¿Sí? Vamos a llamarlo así. Lo demás son ya tipo colegio, ¿no? Es quito secundario. Esto es un problema ya un poco más universitario. Más de universidad, un poquito. Todavía sí está de preuniversitario. Esto era un poquito más en nivel colegio. Continuamos entonces. A ver, ¿cuántas moles de perclorato de potasio? Este es el perclorato de potasio. Se piden moles. Se deben descomponer para obtener 1,2 moles de O2. Ya. Interviene el perclorato con el O2. Acá está su obtención. Ya. A ver. Acá lo voy a hacer tanteando. Mira. Un potasio. Un potasio. Un cloro. Un cloro. Pero mira. Acá hay 3 y acá hay 2. Profe, ¿por cuánto lo multiplico a 2 para obtener 3? Ah. Por 2 tercios. Ya. Pero ese 3 multiplica todo. ¿Cuánto es 3 por 1? 3 acá. ¿Sí o no? Perdón. 3 medios, ¿no? Vamos a ponerle bien. Claro. Acá no estamos un plazo para jarrar. Para que me salga 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 3? Sería 2 tercios. Perdón. 3 medios. Vamos a ponerlo bien. 3 medios. 3 arriba, 2 abajo. Ya está. Ahora sí. Multiplica 3 medios por 2. Me sale 3. Él multiplica todo. Sería acá. 2 por 1. Acá me queda 2. 2 por 1. Acá me queda 2. Y 3 medios por 2. Ahí me queda 3. Excelente. Ya está balanceado. Toma esto más grandecito. Ya está. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Vas a hacer balanceo, estequiometría y problema. A ver. Estequiometría y problema. Ya. Estequiometría me dice el peclorato. Intervienen estos dos nomás. Interviene él con él. El peclorato con el oxígeno. Ya. Acá sería. 2 moles de peclorato. Reaccionan con 3 moles de oxígeno. Pregunta. ¿Cuántas moles de él van a resonar con 1,2? Ya. Profe. Acá sí está difícil la proporción, ¿no? Claro. Acá sí tienes que hacer aspecto. Él con él. Y él con él. Si multiplica x, pasa a dividir. 2 moles por 1,2 mol sobre 3 mol. Se van. Y multiplicas. Esto me sale 2,4 arriba. Sí. En cuanto a 2,4 entre 3, te tiene que salir 0,8. ¿Hasta hay alguna pregunta? Esa es la respuesta. Muy bien. Usted ve que importante es balancear. Estequiometría es lo que emite la reacción. Problema es lo que emite la enunciada. O en el crudo de potasio, ahí no ingresa. No tiene que ver nada. Bueno. ¿Preguntas? ¿Estás durmiendo ya? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Ah, no te preocupes, Leticia. No se preocupe. Todo claro. Todo claro, profe. Vierte, ah. No estoy durmiendo. Vamos. Usted es el próximo postulante. Aproveche estas situaciones. Importante de elegir bien. Voy a elegir estudiar porque quiero ser profesional. Una buena elección. Recuerdo la reacción del, en este caso monóxido, más el oxígeno gaseoso, humedad CO2. ¿Cuántos litros? Bueno, acá me están pidiendo litros. Esto es volumen. ¿Cuántos litros de O2 interviene el O2? A condiciones normales. No te asustes. Esta es la presión de una atmósfera 273 Kelvin. Se requiere para la reacción de 2,5 litros de monóxido. No te asustes. A condiciones normales lo ponen para que te asustes. A ver. Vamos por partes. Esta es la reacción. Balancealo primero. Ya puede ser agresivo para tu balanceo. Profe, este es 1. Acá es 1. Ya, profe. Acá hay 3. Y acá hay 2. ¿Qué, profe, pasa si hago esto? Multiplico por 2 acá. O sea que hay 2 carbonos. Y también hay 2, 4 oxígenos. Ahí. Entonces acá lo multiplico por 2. 2 carbonos. Y 4 oxígenos. Te recuerda que eso multiplica los 2 que están ahí. Muy bien. Ya está balanceado. Acá ponle 1. Excelente. Recontra balanceado. ¿Qué le vas a poner? Este que metí problema. A ver. ¿Quiénes intervienen? Intervienen el O2 con el CO. Ya. A ver. Comencemos entonces. 2 litros. Porque ahora me piden litros. Equivale a 1 litro de estos. La pregunta es. 2,5 litros de monóxido. ¿Cuánto me equivale? Aspita. Aspita. El que multiplica a X pasa a dividir. Entonces, ¿qué sería? Ahí está. Litros con litros se van. 2,1. 2,5 por 1. 2,5. Entre 2. 1,25 litros. La pregunta es. ¿Cuántos litros había? 1,25 litros. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo magnífico. Preguntas. Pregúntame. Todo bien, profe. Todo bien, entonces. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Importante que tú me digas todo bien. Muy importante eso. Muy importante eso. Muy bien. Muy bien. Un momento, por favor. Muy bien. Un momento, por favor. Muy bien, vamos a continuar, listo, vamos con la 6, a ver, la 6 dice, lo siento, ahorita voy a borrar esto de acá, un momentito por favor, no sé qué ha pasado con eso, vamos a borrar esto de acá, es el único, porque ya no hay más, excelente, aquí nos quedamos, en la 6, ahora sí, vamos a compartir, muy bien, problema 6 dice, determine, repito, determine la masa del amoníaco, bueno, me piden la masa del amoníaco, repito, me piden la masa del amoníaco, acá dice, ¿no?, amoníaco, ya, que se obtiene la reacción de 12 moles de hidrógeno gaseoso en la síntesis de Haber-Bosch, Haber-Bosch, ¿cuál es esa síntesis de Haber-Bosch? Es la síntesis para obtener el amoníaco, pregunta de examen, es facilísimo, ¿cuál es? El nitrógeno gaseoso reacciona con el hidrógeno gaseoso y me da amoníaco, acuérdate, esta es la famosa síntesis de Haber-Bosch, para obtener amoníaco, a ver, acá hay 1, si uno entiende que acá hay 2, ¿no?, 2 por 1, 2, acá hay 2, 2 por 3 es 6, porque multiplica también al 3 que está acá, entonces hay 6 hidrógenos, acá debe ser 3, y acá hay 1, ya está balanceado, vas a poner este quiometría y problema, a ver, este quiometría, 3 moles de hidrógeno van a reaccionar con 2 moles de amoníaco, ¿por qué profesor?, porque repito, mi problema interviene el amoníaco a partir del hidrógeno, ahí está, la pregunta es, en 12 moles de hidrógeno, ¿cuánto de amoníaco voy a obtener?, ahí está, ya pues proporciones al ojo, ¿cuánto es 3 por 4?, 12, ¿cuánto es 4 por 2?, 8, si es que no me quieras ir, hagas pita, ¿sabes cuál era lo complicado de esta pregunta?, saber la síntesis de Haber-Bosch, que mucha gente no lo sabe, entonces, ¿cuánto sea la respuesta?, se va mol con mol, 3 a 1, 3 a 4, ¿cuánto es 4 por 2?, 8, que es la respuesta, muy bien, hasta ahí complicado, sencillo, continuamos, magnifique, magnifique, vamos con la que sigue, vamos con la 6, 7, nos determina la mole del NEO2 que se produce por la reacción del, en este caso, este es el dióxido de nitrógeno, o la reacción del ácido nítrico, en 6,3, interviene en esta reacción, él con él, lo demás no importa, empecemos, ya, acá usted va a tener que balancearlo por el método ion-electrón, tantear te va a complicarlo, ya por el tiempo, nosotros vamos a ver esto más adelante, ¿sí?, pero ya por el tiempo, vamos a hacerlo en una forma rápida y didáctica, ¿sí?, muy bien, vamos a comenzar a balancearlo, listo, de la siguiente manera, quiero que observen, por favor, ¿ya?, repito, esto va a tener que usarlo por el método ion-electrón, mayormente, por el método ion-electrón, nosotros vamos a balancear de una manera más didáctica, ya, más agresiva, más rápida, ¿está bien?, un momentito, por favor, ya está, ahora sí, muy bien, listo, más o menos va así, ¿no?, vamos a verlo por acá, muy bien, a ver, dos yodos, acá hay un yodo, ya, no me conviene anticiparme, no me conviene anticiparme, entonces lo que voy a hacer es yo balancearlo más rápidamente, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí?, vamos a hacer lo siguiente, ¿qué te parece si acá le ponemos?, nosotros le vamos a poner acá, en esta situación, ¿sí?, un momento, por favor, el vector y es así, a ver, a ver un momento, un momento, ya está, a ver, ¿qué te parece si acá le ponemos así?, ¿no?, vamos a balancear de la siguiente manera, a ver, acá hay dos yodos, si tú le pondrías acá dos yodos, ya, yo lo voy a balancear de esta manera, mira, acá le voy a poner seis, ya, cosa que seis por uno es seis, y acá tendría que ser tres, estoy tanteando, ya, pero ya va a estar totalmente balanceado, al hacer esto, va a haber dieciocho hidrógenos acá, ya, pero mira, acá no le vas a poner seis, porque ya hay seis hidrógenos, y acá debe haber dos más, entonces acá le voy a poner dos para que haga diez, pues acá tiene que haber diez, al ponerte diez, hay diez nitrógenos, y treinta oxígenos, ya, entonces acá tengo que ponerle diez, y vamos a decir cumple, seis por tres, dieciocho, más veinte, veintiocho, más dos, son treinta, se acabó, cuatro hidrógenos, si, acá hay cuatro, seis por uno, seis diez, seis, seis, ya está balanceado, quienes participan te dije, vamos por tiempo, porque no va a ganar el tiempo, relación nítrico con el N1, ya, eso se hace por método de ion electrón mayormente, ya, hemos balanceado así, listo, diez moles de L, reaccionan con diez moles de L, la pregunta es, en cero coma uno, moles, ahora, ¿por qué cero coma un mol profesor? porque recuerda, el número de moles, es igual a la masa, sobre el peso molecular, si a mí me dan gramos, yo tengo que pasarlo a moles, profesor, ¿y cómo lo paso eso? facilísimo, yo sé que la masa es seis coma tres, eso tú lo sabes, preguntita del millón, este es un peso molecular, ¿cuánto me vale? ya, a ver, eso lo hicimos en composición centesimala, uno por uno, uno, uno por catorce, catorce, tres por dieciséis, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho más quince, sesenta y tres, por eso acá lo divido entre sesenta y tres, y eso ¿cuánto me sale? cero coma uno, y acá está lo que te dije, excelente, está explicadito, lo voy a borrar, y explicártelo escribiendo, muy bien, por eso sale cero coma uno, ahora sí, hace esas pita, él multiplica acá, y él multiplica al otro lado, se van las diez moles, ¿cuánto sale entonces? cero coma uno, listo, pregunta graciosa, simpática, y vamos a continuar, mira el balanceo como es importante, vamos con las dos últimas, relaciona correctamente, conservación de las masas, ¿quién lo hizo? mi amigo Antoine, Antoine Lavieuxier, proporciones definidas, mi amigo Dalton, y proporciones múltiples, mi amigo Proussou, William Proussou, sería entonces, uno con B, dos con A, tres con C, vamos con la última, la nueve, a ver si te acuerdas, ¿cuál es la síntesis de Haberbosch? la del amoníaco, entonces él va con él, bien, ¿cuál es la reacción? o la síntesis de la Biosier, primero, si usted no lo sabe, es así, es la que se obtiene para el agua, la de la Biosier, excelente, él con él, y ¿cuál es una reacción de adición? la reacción de adición es, me da acá algo, dos sustancias, me da uno solo, entonces, ¿cuál sería? sería, uno con B, nuevamente, dos con C, y tres con A, y se acabó, muy bien joven, siga practicando, no te olvides, la salud depende de todo, protéjase de la COVID-19, nada más, listo, no te quito más tiempo, porque sé que estás en por recreo, que recreo es sagrado, nos vemos, cuídese mucho, un fuerte abrazo, Dios mediante, a la próxima. Buen día.